Sé que es tarde, yo solo... Solo pasaba para ver cómo estás Sé que soy solo un estúpido que no sabe olvidar Que no quiere aceptar que ha llegado el final Que ha llegado el final Sé que juramos no volvernos a hablar Y que no vale la pena ni siquiera intentar Y yo no te supe más Cuando yo cruce esa puerta sé que me olvidarás Pero en mí te quedarás como el primer día Tan bella, tan orgullosa como una ola del mar ¿Cómo te voy a olvidar? Si es que yo no podré sacarte de mi sien Borrarme tantos besos que han quedado aquí tatuados en mi piel Yo no podré andar como te amé Con la fuerza de un cometa, de un planeta Yo lo sé Y siempre te amaré El dolor pasará Pero tú quedarás colgada aquí en mi pecho Y yo mirando el techo Pensándote, hablándote cosas De los dos El amor volará Y tal vez volverá a darme su misterio Y yo sin más remedio Y yo sin más remedio que amarte Y esperarte Aunque sea Aunque sea Cuando yo cruce esa puerta sé que me olvidarás Pero en mí te quedarás Pero en mí te quedarás como el primer día Tan bella, tan orgullosa como una ola del mar ¿Cómo te voy a olvidar? Si es que yo no podré sacarte de mi sien Borrarme tantos besos que han quedado aquí tatuados en mi piel Yo no podré andar como te amé Con la fuerza de un cometa, de un planeta Yo lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo cruce esa puerta sé que me olvidarás Pero en mí te quedarás como el primer día Tan bella, tan orgullosa como una ola de mar Cómo te voy a olvidar, sé que yo no podré Sacarte de mi sien, borrarme tantos besos Que han quedado aquí tatuados en mi piel Yo no podré amar como te amé Con la fuerza de un cometa o de un planeta Yo no lo sé Siempre te amaré